Dar un panorama general de lo que yo he estado viendo durante 18 años como escritor, pero como eso al margen o un poquito respaldado por lo que me he estado metiendo últimamente, que son redes sociales y ventas, que son dos de las otras dos áreas, de hecho, en las que uno se tiene que involucrar sí o sí, de manera directa, indirecta, tú solo, con apoyo, que de hecho casi siempre va a ser con apoyo cuando vas más adelantado, para finalmente vender tus libros, ¿no?